Conectando con Huawei Huawei se ha convertido en la marca líder en la carrera del mercado mundial de teléfonos plegables del primer trimestre de 2024, según un nuevo informe de TechSynx. La firma de investigación ha analizado recientemente los aspectos del crecimiento y la tasa de éxito de los dispositivos plegables de todo el mundo. En el informe, TechSynx menciona que Huawei le está yendo bastante bien en el tema de plegables y ha conseguido el primer lugar en el mercado global de plegables en el primer trimestre de 2024. Un mérito importante en el último logro para el teléfono plegable de tipo libro, el Huawei Mate X5. Con mejores actualizaciones y funciones avanzadas como Nearlink y comunicación seterital, el dispositivo gobierna todos los corazones de todo el mundo. Huawei también logró una tasa de crecimiento del 257% interanual en el segmento de teléfonos plegables en los primeros tres meses de este año. Mientras tanto, podríamos esperar un aumento en este progreso con la introducción del primer teléfono inteligente plegable triple en el mundo. A pesar de esto, Huawei no ha anunciado ningún detalle sobre el misterioso teléfono tríptico. Algunas entradas anteriores revelaron que podrían lanzarse en junio de este mismo año. Otras entradas muestran que Samsung en un segundo lugar. Los analistas dicen que el rendimiento general de las ventas de los Galaxy Folds se mantuvo lento en el primer trimestre de este año. Sin embargo, la compañía mantuvo su liderazgo en el mercado debido a sus modelos flip-flop tipo concha. Honor también está creciendo a un buen ritmo en el mercado y obtuvo el tercer puesto. Las marcas como Lenovo o Motorola también están dando pequeños pasos y han visto un crecimiento sorprendente en el mercado de teléfonos plegables. ZTE entra en la nueva categoría en Japón. Text-in-Sign señala que el plegable en formato libre ha cubierto la mayor parte del espacio del mercado. Hasta este momento, la categoría respectiva tiene la tasa de crecimiento interanual más fuerte. Y esto fue posible principalmente debido al interés de los clientes chinos de dicho teléfono. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al día con Huawei. ¡Suscríbete al canal!